mi linterna voy a alumbrar porque me da miedo voy a apagar mi linterna mi linterna esperar hasta la noche es la madrugada Nicolás ya vine a la mañana a la mañana aciende hijo buenos días alguien ha alumbrado ayer y capaz fuiste tu no yo no voy si no no fui ayúdame 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 ayúdame